¿Qué tal amigos del diario El Tribuno? Y continuamos en el Instituto ITA y vamos a dialogar con los demás competidores que van a estar en otra categoría. Nos referimos a Diego Salinas y María Virginia Violas. Ellos van a estar compitiendo en la RoboCup 2024 en la categoría de Robótica Física. María Virginia, muy buenas tardes y bueno, muchas felicitaciones por esta competencia también que está a muy poquitos días. Muchísimas gracias. Sí, es una competencia muy importante y que te llena mucha emoción también. En tu caso personal, como les pregunté a los chicos también anteriormente, ¿qué es la robótica para vos? La robótica es algo magnífico. Para mí es como magia. También es algo muy importante en la vida de todos. Ya que es algo que, bueno, lo ves, al menos en Argentina no, pero en la mayoría de las partes del mundo ya es algo diario donde lo ves constantemente. Y es algo que la mayoría de las empresas importantes están trabajando en eso. Entonces, es algo importante donde en el futuro te van a servir y te va a servir un montón. ¿Qué es lo que te motivó? Quizás adentrarte un poco más en este mundo. Me motivó principalmente porque es algo nuevo, algo interesante, donde algo que de por sí cuando vos sos chiquito es algo que se mueve por sí solo y que vos lo hiciste. Es algo que te genera mucha intriga porque no entendés mucho. Y, bueno, también poco a poco vas entrando en este mundo y te das cuenta de las posibilidades que podés tener con todo el mundo de la robótica. María Virginia, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 16 años. Bien. A tu corta edad, bueno, ya una nativa digital, naciste con el celular en la mano, una computadora. Bueno, y siempre ir más allá, ¿no? Conocer qué hay detrás, programación, datos, información. Y, bueno, esto ahora un poco más en profundidad con la robótica. Sí, sí, sí. Es algo que, bueno, que dentro de todo mi generación sí nació con un poco de tecnología ya, ya que había innovación y demás. No tanto como la generación de ahora, yo creo, pero es algo que, bueno, mediante que nosotros fuimos creciendo, también fue creciendo la tecnología. Entonces, es algo que vas acompañando todo eso también. Y en esta competencia sos la única mujer, bueno, de los cuatro jóvenes que van, ¿no? Sí, sí, sí. De acá, de Argentina, sí. De los otros países del mundo suele haber bastantes mujeres y demás. Bien. ¿Y cómo están preparando ustedes? Porque para ustedes también que van a estar en la categoría de robótica física, es el último día de los últimos preparativos. Y ustedes tienen ya todo listo, tienen ya también los lineamientos, ya está todo perfeccionado. Perfeccionado, no. Ahí siempre hay algo que mejorar. En esto hay algo siempre que mejorar, siempre hay un error nuevo que te aparece, siempre hay algo. Hay algo que siempre va a haber ahí. Incluso cuando ya estén allá, hay algo que ajustar seguramente, ¿no? Sí, ahí se ve muy bien que cuando lleguemos allá vamos a tener que tocar, no la lógica, sino ciertos valores y demás que van a influir mucho. Todo influye, entre todos. Por la luz, el ambiente, la tela, si hay alguien dando sombra, lo que sea, siempre va a influir muchísimo. Estamos intentando terminar ahora con el programa de la lógica, a ver si logra agarrar al menos una víctima y ya, sabiendo eso, ya estamos listos para ir sin problema y solucionar los problemas que se nos presentan allá sin ningún problema. Diego, bueno, muy buenas tardes. En tu caso también ya los últimos ajustes también y te vemos aquí con la computadora. Y bueno, ya vamos a ver dentro de algunos minutos la preparación, ¿no? Con el robot en sí. Sí, la verdad que sí. Estamos preparando el robot de estos últimos días, intentando arreglar algunas cosas que no pudimos solucionar antes. Ya teníamos una estructura básica del robot, pero bueno, siempre hay algo, como dice Virginia, que perfeccionarlo por irlo, ¿no? Para que nos vaya mejor a la competencia. Bien. En tu caso, ¿no? ¿Qué significa la robótica para vos? Para muchos puede significar el futuro y para otros nada, pero para mí es un camino largo y que todavía no vimos nada. En realidad, desde hace años que se vienen trabajando en la robótica y más la introducción de la inteligencia artificial, tiene un muy buen largo camino de esto, ¿no? Muy buen futuro. Y en el caso tuyo, ¿sos uno de los más grandes, quizás, de los que va en este viaje? Sí, soy uno de los más grandes. Ya el próximo año ya me voy a estudiar en alguna universidad, obviamente relacionado con este tema. Y sí, soy uno de los más grandes. Y bueno, es una linda experiencia para mí, ¿no? Pasar esto en mi último año de secundario también. Muchos mencionan, ¿no? Cuando se adentran en esto, que también fortalece los valores, ¿no? Porque la perseverancia al hecho de trabajar con la programación, ver que se frustra algo y trabajar ahí quizás también la paciencia, empezar de nuevo, programar todo, ajustar algunas cuestiones, ¿no? ¿Esto es así? Sí. Y más importante, desde joven, pasar una experiencia así de trabajar desde muy temprano hasta muy tarde. En realidad es algo que te saca de tu zona de confort y la verdad es muy interesante ya que en algún futuro nos vamos a encontrar en esta situación y vamos a estar más preparados para ello. Bien. ¿Podemos ir viendo un poquito, anticipando la preparación de ustedes con el robot, todo el trayecto en sí que tienen que realizar quizás? Sí. Ahora, bueno, estuvimos trabajando, la competencia tiene dos sectores, que es el sector de línea, que básicamente se encarga de evitar obstáculos y la segunda es rescatar a las víctimas que se encuentran enceradas o en peligro. ¿Todo este recorrido que vemos acá, que está en Mercado Consinta y demás, lo han realizado ustedes? Sí, es un simulacro de la competición original, en la cual en la competición, bueno, obviamente tiene diferentes formas aleatorias de cómo puede ser, pero bueno, esto es un ejemplo muy básico, ¿no? Para básicamente entrenar al robot. ¿El robot tiene algún nombre en particular? No, nunca le empezamos a un nombre, la verdad porque es lo que menos nos preocupaba y, no. ¿En cuanto al sistema de programación y todo, lo han trabajado ustedes, la realización de todo el robot en sí? Sí, hemos trabajado mucho en él y la verdad es que hemos tenido, tuvimos muchas complicaciones, ¿no? Porque además utilizamos dos tecnologías que son totalmente diferentes entre sí, o sea que tenemos una que es medio simple, que es Lego, y otra que es Arduino. Y bueno, tuvimos que trabajar una comunicación mutua que permita a estos dos enviar ese mensaje entre sí y así poder realizar todo el simulacro. Bien. Diego, ¿en cuanto a todas las piezas, ha sido fácil conseguirlas? Sí, hay algunas que no, hay algunas que sí. Por ejemplo, para poder armar una placa hay que traerlas de China, que tiene un proceso por lo menos de un mes. Después la impresión extrae, que fue para disminuir las cantidades de piezas y disminuir el peso y mejorar la estabilidad del robot. Costó bastante tiempo, aproximadamente dos meses y la verdad que sí, es un trabajo, encima hay que diseñarlo y hay que saber de eso, ¿no? Claro. Bueno, Diego, detrás de todos ustedes también hay muchas personas que han colaborado para que se pueda realizar este viaje. ¿Cuáles son las palabras, en tu caso, que quisieras decirles? Y no, la verdad que muchas gracias a toda esa gente que nos apoya, por lo menos con un poquito, no importa la cantidad, la verdad que nos ayuda a todos y bueno, y es gente que apoya a la educación, a nosotros que bueno, intentamos dar lo máximo para poder representar a Salta y tanto a la Argentina también. Por último, ¿qué esperás de esta experiencia? Y la verdad que es muy cautivadora e importante para nosotros, ¿no? Esta experiencia enorme de conocer muchos chicos afuera, de hacer contactos, capaz, ¿no? Y bueno, y conocer todas las nuevas tecnologías que podemos traer a Argentina y enseñarle al resto de chicos. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, amigos del diario El Tribuno, allí teníamos, ¿no? El testimonio directo previo a este viaje que van a realizar a Países Bajos estos cuatro salteños desde el Instituto ITA que van a representar a la provincia y tener esta experiencia en la RoboCAP 2024. Mayor información la van a tener en nuestra página web www.eltribuno.com barrasalta y en todas nuestras plataformas digitales.